El pintaba paredes que otros lucían Y pintaba la cuna que yo dormía Y cantaba bajito acariciando Valsecitos, milongas y algunos tangos Él cantaba bajito acariciando Él mateaba debajo del limonero Los domingos de julio, abril o enero Y miraba la vida desde su hombría Y enseñaba a vivirla con valentía Él miraba la vida desde su hombría Él hablaba en idioma de la ternura Con muy pocas palabras y mil dulzuras Y quería las cosas que yo quería Mis amigos, mi canto, mi rebeldía Él quería mi canto, mi rebeldía Él se fue una mañana De abril y soles Rodeado de parientes Y algunas flores Mi abrazo que era suyo Quedó solito Mi viejo Es el amigo Que hoy necesito Para vos Querido viejo Quedó solito Quedó solito Quedó solito Peor solito